La hora de la verdad llegó. Los equipos más grandes de la CONCACAF se vuelven a enfrentar. Estados Unidos y México chocan en un duelo que definirá el representante del área en la Copa Confederaciones del 2017. Con un gran premio que buscar, los países vecinos prometen protagonizar un duelo memorable, pactado para las 7 y media de la noche en el espectacular Roosevelt de Pasadena. Hay varios que han dejado por lesión la selección, entonces a mí me ha tocado también en otras ocasiones. Pero creo que es mejor estar al 100. Si no estás para un partido de estos, es mejor hablarlo y decir para que venga otro que esté al 100%. Nos jugamos una oportunidad de existir en un torneo muy importante, que para nosotros es algo muy representativo, porque México ha estado en los últimos, entonces tenemos que saberlo mostrar otra vez. México, campeón de la Copa de Oro de este año, enfrenta al ganador del mismo torneo en el 2013, por el derecho a jugar el campeonato que sirve como antesala a la Copa del Mundo del 2018, en el que participan el país anfitrión y los monarcas de todas las confederaciones. El combinado mexicano despidió al técnico Miguel Herrera por agredir a un periodista tras conquistar la Copa de Oro. El brasileño Ricardo Ferretti, de larga y exitosa trayectoria en el fútbol mexicano, tomó las riendas como interino y empató los dos amistosos de fogueo ante Argentina 2x2 y ante Trinidad y Tobago 3x3. Ferretti dejará el cargo después de enfrentar a Estados Unidos y jugar un último amistoso. Y el colombiano Juan Carlos Osorio está listo para tomar las riendas para las eliminatorias mundialistas. El técnico de origen brasileño espera dejar a los mexicanos con la clasificación a la Copa Confederaciones. En el otro bando, el timonel Jürgen Klinsmann empieza a sentir la presión luego de caer ante Jamaica en las semifinales de la Copa de Oro 2x1 y luego ante Panamá por penales en el encuentro por el tercer lugar. En sus dos amistosos previos al duelo con México, los estadounidenses derrotaron 2x1 a Perú y perdieron 4-1 ante Brasil. Será un duelo de poder a poder en el que los dos equipos dejarán todo en la cancha con un único objetivo, hacer goles, ganar y quedarse con el pase.